Al Valle del Cauca llegó un pelotón de la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres, BRIAT, conformada por 30 uniformados que fueron capacitados y entrenados para apoyar a la población civil en emergencias y desastres de impacto nacional e internacional. Nosotros somos soldados entrenados y capacitados con unas capacidades diferenciales, como lo son busca y rescate superficial, busca y rescate en estructuras colapsadas, incendios de cobertura vegetal, rescate acuático, remoción en masas, alojamientos temporales y manejamos también cualquier incidente con materiales peligrosos, como lo sean químicos, biológicos, nucleares o radioactivos. Nosotros venimos de Pereira, allá atendimos un deslizamiento que hubo en dos quebradas, también venimos de la creciente y el desbordamiento del río que sufrió Zupia y hemos participado ya en incidentes más grandes como lo fue el huracán Iota. Junto a estas capacidades, la unidad estará atenta para actuar entre cualquier emergencia o desastre que se registre en el Valle del Cauca y además trabajará en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para prevenir situaciones que pongan en peligro a las comunidades a causa de la fuerte ola invernal que atraviesa el país. Bueno, debido a la segunda temporada de lluvias que está afrontando nuestro país, articulados con las demás unidades de gestión del riesgo, nos ponemos a disposición de toda la comunidad del Valle del Cauca para atender cualquier emergencia o desastre que se presente en este importante departamento de nuestro país. ¡Gracias!